Vamos a ver lo que son las bombas CAT Legacy, que son bombas de infusión ambulatoria. Vamos a necesitar diferentes equipos según la necesidad. Este que tenemos acá es un reservorio. Este reservorio se va a preparar desde farmacia y una vez sellado, él no se puede abrir más. Funciona muy bien para lo que son citotóxicos. Esta es la extensión que se le coloca al reservorio. Es una extensión más larga que va del reservorio al paciente. Y por acá tenemos el set de administración. Cuando no utilizamos reservorio, sino que lo que vamos a utilizar es una bolsita de suero. El extremo más corto va al medicamento y el extremo más largo va al paciente. El extremo más corto va con esta válvula antirreflujo para poder colocar la espiga a la bolsa del medicamento. Ahora, en el caso de que utilicemos el reservorio, que es el más conocido, este reservorio va a venir con el medicamento de una vez desde farmacia. Una vez que lo sellan o lo cierran, este no se va a poder abrir más, evitando el derrame del citotóxico. Esta extensión es la que va a ir al paciente. Sin embargo, hay que añadirle otra extensión más, que va a ser esta. Esta extensión viene con dos conectores o dos puertos. Siempre el conector que es azul va a ir a la bomba, que es azul con azul o azul, podemos verlo también con la extensión. Esta parte que es como lila o transparente, es una válvula antirreflujo que va hacia la vía del paciente, ya sea periférica o el portacato o la vía que utilicemos. Esta válvula antirreflujo evita que se devuelva sangre o medicamento. Si yo coloco la válvula antirreflujo al reservorio, me va a salir una alarma de presión alta porque ella evita el flujo de medicamento. Entonces, siempre lo correcto va a ser azul con azul y la válvula transparente al paciente. Una vez que ya colocamos la extensión y ya la purgamos con el medicamento, vamos a colocar la bomba. ¿Cómo se coloca el reservorio de la bomba? Aquí vienen dos piquitos que van en estos agujeros y el cuadrado va en este agujero cuadrado. Entonces, ingreso y con la base vamos a presionar hacia abajo, con una moneda nos vamos a ayudar y hay que darle vuelta completamente. Vamos a terminar acá. Ahora, siempre presionando contra la base hasta que quede completamente vertical. Podemos revisar y ella ya quedó segura. Una vez que ya programamos la bomba, que ya colocamos el nivel de bloqueo LL2 y que ya la conectamos al paciente, el paciente se va a poder ir para su casa o su domicilio con el bolso para la bomba. Aquí vamos a ingresar la bomba. Vamos a abrirlo y la vamos a fijar acá adentro con las mismas tiritas que ya vienen. Viene con una parte para poder observar el funcionamiento de la bomba correctamente. Este bolsito va a permitir que el paciente se pueda trasladar de un lugar a otro y mejorar así su calidad de vida. Gracias. Gracias.